Buenas tardes a todos, hoy es un momento de celebración, mi abuelo, sus padres cumple 80 años, un momento de alegría, felicidad, este momento es único, especial, cada uno de ustedes debe sentirse feliz. Yo desearía que mi padre cumple 80 años, mi abuelo es un gran ejemplo, los educó, formó a mi padre, a mis tíos, a mis primos, yo deseo de corazón que ustedes reconozcan a mi abuelo, porque ustedes nunca más van a poder estar con él, cuando él se vaya. Yo deseo trajinar por su mismo camino, porque el más grande premio que puede tener un padre es la recompensa de tener un hijo a su lado, su dignidad. Es una gran satisfacción tenerlos a lado, porque nuestro padre, mi abuelo, mi abuela, desea sentirse útiles ante ustedes, que cuente sus cosas, que los apoyen, porque el más grande premio que puede tener un padre es la gratitud de un hijo. Y yo sinceramente deseo, con mi padre, estarán con él, por ser un gran padre. Aplausos, aplausos. A ver, así como también las palabras nos llenan el corazón de, no de tristeza, si lloramos, lloramos porque es el ejemplo que nosotros hemos recibido de nuestro padre, ¿no? O sea, si lloramos, se nos cae una lágrima, por ejemplo...